Les estamos presentando Dígalo Aquí. Amigas y amigos, continuamos en Dígalo Aquí. Como lo mencionamos antes en el bloque anterior, tenemos a nuestro invitado en el día de hoy. Se trata de Ramos Muchacho, exalcalde de Chacao, dirigente político, analista también político. Se encuentra con nosotros en los estudios de EBTV. Y precisamente queríamos tener su impresión en relación a lo que ha sido esta jornada emprendida durante los últimos días sobre una intención que tiene en estos momentos el liderazgo por parte de Juan Guaidó para desarrollar una serie de jornadas de protestas. Más bien continuar lo que pueden ser jornadas que están todas conectadas y desarrollarse esta jornada de protesta sostenida. ¿Qué le parece? Bueno, a ver. Bienvenido. Gracias. Mira, lo primero, yo creo que es admirable que la gente siga movilizada, siga yendo a la calle. Y yo siempre en estos días que me han preguntado por este tema, comienzo primero reconociendo al que a pesar de todo va. Se moviliza, sale en Caracas, en el interior del país. Eso es admirable. Y mi respeto para todos los que lo han hecho. Pero también debo decir esta vez que a quienes no se han movilizado porque están desanimados por cualquier razón, también los entiendo. Es decir, mi respeto por igual a los unos y a los otros. Hay mucho desánimo porque hemos marchado mucho, hemos manifestado mucho y no tenemos la convicción de que el problema es que no ha habido calle. O sea, es que no hemos logrado el objetivo porque ha faltado calle. No, al revés, ha habido muchísima calle. O no ha habido protesta, ha habido muchísima protesta. O es que los venezolanos no hemos puesto, no nos hemos arriesgado en las calles y en la protesta. No, no, ahí están los muertos. O sea, que esto es lo que hay es presos, exiliados, torturados, muchachos muertos en la calle. En fin, eso está ahí. Entonces, hay como esa mezcla de decir, bueno, necesitamos más. O sea, yo creo que mucha gente está, inclusive gente que está desanimada, está lista para volver a salir a la calle, pero cuando tenga la convicción, la certeza de que hay algo más que pura calle, de que tenemos ayuda internacional, no solamente sanciones, que las tenemos, no solamente apoyo diplomático, que lo tenemos, no solamente buenas intenciones, que las tenemos, y todo eso es importante, sino que hay más, o que hay la posibilidad de conseguir más. Porque nos enfrentamos a un régimen criminal y asesino que usa las armas para matar a su propio pueblo y nosotros solos no podemos salir de eso. Porque si pudiéramos, ya lo hubiéramos hecho. Así es. Como no podemos solos y necesitamos que otros nos ayuden, pero no vemos que, vemos que muchos nos quieren ayudar, pero con ciertas limitaciones, porque entendemos que cada país también tiene su realidad y que no es fácil que otros vengan a rescatarnos, ayudarnos a nosotros, porque eso tiene unos costos en vida, unos costos humanos, unos costos muy altos. Entonces, bueno, yo creo que hay un cóctel de cosas aquí. Cuando ustedes me invitan a este programa, hoy, martes, después del fin de semana que vivimos, hay en este momento un cóctel de emociones. Sí, claro, claro. Que además ven que, bueno, el gobierno sigue hablando de Oslo y de que hay una reunión de secretas con Oslo. La Asamblea Nacional se puso, el chavismo vuelve a la Asamblea Nacional y junto con la oposición deciden crear un comité de postulaciones para elegir un nuevo CNE. Entonces, mucha gente también se pregunta, ¿para qué vamos a elegir un nuevo CNE? ¿Cómo es ese nuevo CNE? ¿Es un CNE imparcial? ¿Cómo va a ser? Pero además, lo estamos leyendo ¿para qué? Para ir a la elección presidencial, que es lo que necesitamos, una elección presidencial democrática, para escoger a darnos a nuestro propio presidente o es para unas elecciones parlamentarias, que es lo que abiertamente dice el gobierno. Entonces, de nuevo, hay incertidumbre, cóctel de emociones, desinformación. El tiempo te emocionas, así es. Exactamente. Y por otra parte, bueno, mira, yo creo que mucha gente en Venezuela pasamos el switch y diciendo, si esto es para largo, yo tengo que adaptarme. Hay una nueva economía en dólares, no sé cuán grande o pequeña es, pero yo creo que es considerable y cada vez va a ser más grande por efecto de las remesas. Entonces, entre las remesas que envían los venezolanos que están fuera, más las autorremesas que se envían los venezolanos que viviendo en Venezuela tienen dinero fuera, ese dinero, tú dirás, bueno, ese puede ser el 15, el 20% de la población, a lo mejor no es mucho, sí, pero eso tiene un efecto cascada, porque ese es el señor o la señora que va al automercado y le da un dólar o dos dólares de propina al muchachito que carga las bolsas, ese es el que va a lavar el carro, le da dos dólares o uno. Y empieza a entrar el dólar al sistema. Absolutamente, más todo lo que el gobierno está inyectando, sea porque está lavando dinero, sea porque, por las razones que sea, porque tiene que poner... Sin distinción de estratos, hay gente que tiene sus bolsillos dólares. Claro que sí. Eso pudiera atornillar al régimen por mucho tiempo, el tema de la dolarización. Bueno, fíjate, el gobierno está atornillado con o sin dolarización, es decir, este es un gobierno que, con la peor crisis humanitaria de la historia de nuestro continente, seguía atornillado. Ahora, si además la crisis se palea un poco, si se despresuriza, porque lo que estamos viendo es un efecto de despresurización, el gobierno tiene hoy menos presión, porque, por ejemplo, ya tú no ves esas colas kilométricas que veías antes, ahora hay productos, lo que pasa es que mucha gente no los puede comprar, pero entonces el gobierno cada vez, por efecto de la migración y de las remesas, tiene, vamos a decir, menos gente que atender, hay 5 millones de venezolanos fuera. No solamente son 5 millones de bocas menos que alimentar, a lo mejor no todos los tiene que alimentar el gobierno, a lo mejor son 2 millones de bocas que tiene que alimentar el gobierno, pero hay millones de venezolanos mandando dinero. Claro. Entonces, de nuevo, el gobierno logra un alivio temporal, es un poco lo que se está viviendo en Venezuela en este momento. Ahora, tú has realmente descrito la situación en general en Venezuela y de los diferentes puntos que se están generando actualmente. Ahora, ¿cuál es tu opinión, cuál es tu óptica ante esto? Porque la verdad es que en muchas realidades cada quien tiene su verdad, por un lado, los que quieren buscar la salida desde una manera pacífica, los que quieren que haya una coalición internacional pero no llega, los que están desesperados y que quieren que esto como sea termine. ¿Cuál es la evaluación tuya y hacia dónde crees tú desde tu óptica, desde tu opinión, desde tu trayectoria que pudiera ser realmente la salida? Porque pareciera que esto es como una historia sin fin. Sí. Bueno, y digo esto con cuidado y con dolor, es que puede ser una historia sin fin. Digamos, sin fin, como la cubana, 60 años, eso es una historia sin fin. Eso es una historia sin fin para mucha gente que no aguanta, que se muere, que se tiene que ir, la vida te cambia, en fin. A ver, varias cosas que te puedo decir. Lo primero es que todos quisiéramos la salida, o sea, no se trata de querer, todos queremos la salida pacífica. O sea, mira, si tú le preguntas a cualquier persona, un niño de primer grado, un anciano, cualquier venezolano en la calle, tú quieres la salida democrática o la que no es la democrática? Tú quieres una salida con votos y elecciones o con balas y plomo? Bueno, con votos y elecciones. Tú quieres que haya muerto o que no haya muerto? Que no haya muerto. Tú quieres paz o guerra? Paz. Tú prefieres que haya un cambio sin que tengan que venir tropas extranjeras o tú quieres que vengan las tropas extranjeras? No, yo prefiero que no vengan las tropas. Es un niño de primer grado, lo sabe, todos lo sabemos y todos lo queremos, por Dios. Todos preferimos el helado de chocolate que el de cebolla. Todos queremos eso. Ahora, yo creo que hay que aterrizar, asumir una realidad, porque si somos maduras, un rasgo definitorio de la madurez es que una persona madura es capaz de reconocer la realidad aunque no le guste. Entonces, todos queremos esas cosas bonitas, pero reconocer, oye, no están disponibles. Estamos en este problema es porque la salida electoral la torpedió Maduro. Y que no van a salir por las buenas. Estamos en esto es porque tenemos unos criminales en el gobierno, no estamos en un problema político ni lo podemos analizar con las herramientas del análisis político porque no es un problema político, es un problema militar, criminal, que envuelve mafias, narcotráfico, es otra cosa. Entonces, yo creo que primero mucha madura es para entender si estamos muy mal. Me preguntaba un colega de ustedes ayer, pero bueno, estamos entrampados, bueno, si estamos entrampados en el sentido que estamos en un hueco del cual no podemos salir solos porque si pudiéramos salir solos y no hemos salido, no tenemos perdón de Dios, no podemos salir solos, hemos hecho lo posible y no podemos salir solos, necesitamos que nos den la mano y nos jalen para afuera, pero eso solo lo puede hacer la comunidad internacional que está tratando, pero sin arriesgarse tanto como que también ellos se puedan caer en el hueco. Entonces, están tratando, nos tiran una cuerda ahí para ver si nos logran subir, sanciones y tal, pero nosotros necesitamos que nos den el brazo, los dos brazos y nos suban, es decir, que se comprometan más, que se arriesguen más, que manden fuerza militar y eso no es tan sencillo, no es tan fácil, lamentablemente, ahora hay que hacer la diligencia, hay que procurarlo, de todas maneras, se ha hecho, bueno, pero se puede hacer más en el sentido de que, por ejemplo, el gobierno legítimo, lujo que no tienen otros países, nosotros tenemos el lujo de tener, más allá de Maduro, a un gobierno legítimo, reconocido por el mundo, entonces cuando el gobierno legítimo dice, oye, yo necesito ayuda militar, no necesito una invasión de Venezuela, necesitamos ayuda militar para expulsar a la fuerza de la invasión de Venezuela, bueno, totalmente, yo creo que debería hacerlo y a lo mejor lo va a hacer más adelante, el hecho de que no lo haya hecho hasta ahora, no quiere decir que no lo vaya a hacer después y tendrá sus tiempos, Guaidó obviamente tiene más información que nosotros, maneja mejor el pulso de la relación internacional y también debe tener mucho cuidado con la relación con nuestros aliados, porque no es que en la Casa Blanca están esperando que Guaidó, por favor, mándanos la carta pidiendo ayuda para mandar a tropas, porque nadie lo quiere hacer. Hay otros problemas desde el punto de vista regional que atrapan la atención de todos. Si Guaidó actúa muy agresivamente en ese ámbito, también puede quedarse solo. Lo que puede hacer es minar las relaciones con nuestros aliados, entonces yo en eso soy muy respetuoso, quien puede manejar el tiempo, los tiempos es él, quien puede tomar la decisión estratégica es él, entonces bueno, uno lo ha hecho, yo quisiera que lo haga, pero a lo mejor viene más adelante o a lo mejor simplemente no conviene hacerlo. En fin, ahí sí hay un margen de grises donde podemos analizar. Yo creo que bueno, reconocer lo que está pasando y lo otro, hay cosas en las que sí podemos incidir. Como no hay una salida pronta a la vista para Maduro, lo que sí hay es millones de venezolanos y si quieres, de esto hablamos al regreso, millones de venezolanos que están sufriendo dentro y fuera de Venezuela, entonces, ¿qué hacemos por ellos? Ahí hay muchas cosas que hacer que nos pueden ocupar. Vamos a hacer pausa. Así es. En regreso seguimos hablando con Ramón, muchachos, ¿qué hacer entre la situación de Venezuela? No solamente la situación del país como tal, sino también la cantidad de venezolanos que están exiliados en el mundo. Pausa, ya venimos con vos. Ya venimos. Les estamos presentando gigante.